Tamara, pero ¿qué tal esa, tú decías al principio algo, ¿qué tal esa falta de reacción de la gente? Porque empezamos a ver que efectivamente ya está el IVA, va al 13, pero seguramente van a terminar de subirlo al 15, aunque hay una contradicción, decían que sí, luego dijeron que no, pero luego está esta situación de no tener una reacción, y yo decía, el presidente a la final termina dándose la razón, ver el país, sacar la cabeza por la ventana y decir, bueno, no está nadie reclamando, por ahí hay unos que otros que critican en Twitter, en X, pero son ellos, no pasa nada, parece que estamos muy bien, y te quiero consultar eso, ¿será que de verdad estamos bien? Porque efectivamente no hay una reacción social, si hay una reacción por ahí, le gana más el concepto de, ya salieron estos tirapiedras a fastidiarnos la vida, déjenos trabajar, porque ese es el tema, ¿no? Sale el grupo social y empieza, estos pocos vagos, déjenos trabajar, y si fuese tan fácil, la gente consiguiera trabajo, ¿no? Hay mucha apatía en el país, demasiada apatía, y creo que los analistas, la comprensión, la lectura política, social, cultural de esta apatía, creo yo que se debe también a esta necesidad humana de sobrevivencia, tú no puedes llamar colectivamente, digamos, a movilizaciones, o, a ver, les voy a poner un ejemplo muy claro, en los años anteriores, yo también me refería a esto, la gente de los crespones negros que salían en sus caravanas de carros de lujo, que además con gasolina súper en ese entonces, se organizaban para marchar por muchas cosas que no les gustaban en ese entonces del gobierno de Rafael Correa, pero sobre todo cuando las cosas de uso suntuoso, es decir, no estamos hablando de los electrodomésticos o de la comida, estamos hablando de las suntuosidades como pueden ser la Nutella, como pueden ser perfúmenes, licores caros, la gente salió, se movilizó y salió a protestar, pero salían las tardes, ¿quién tiene la posibilidad de elegir entre salir a las calles o seguir buscando la forma de trabajo o mantenerse en su puesto de trabajo para poder buscar ese ingreso? Es decir, hasta manifestarse es un privilegio. Termina siendo un privilegio el poder salir a manifestarte, pero no podemos dejar de visibilizar las manifestaciones que se dieron en el 2022 y un poco más atrás, en el 2019, donde tuvimos personas asesinadas, porque no puedo llamar de otra forma, por esta retaliación del Estado, donde inclusive podríamos hablar de crímenes por las instituciones del Estado para controlar y retener estas manifestaciones. Pero la gente se moviliza en un momento ya de desesperación cuando no hay ninguna otra alternativa, cuando no hay ninguna otra alternativa más allá de buscar el poder colectivo para salir a las calles o para pronunciarte por un suceso. Lo mismo puede pasar con las mujeres. A mí me estremece mucho sentir y percibir que después de lo que vivimos la semana pasada, cuando el país se enteró del hallazgo de estas tres niñas brutalmente arrebatadas la vida en manos, inclusive se sospecha del propio padre, no pasó nada. Más allá de manifestarnos en las redes, no hay estas marchas necesarias para hacer temblar las calles, temblar a las instituciones, al menos de reacción, del grito, del alarido, de las mujeres, para decir ya basta. No se diga de toda la población que diga basta. O sea, no es posible seguir viviendo en una situación de sobrevivencia. Pero mi lectura es que un poco la gente está en esta apatía de sobrevivencia que además tenemos que comprender que venimos de una pandemia que nos mantuvo encerradas y encerrados por años o por varios meses y la capacidad de organización colectiva parece haberse perdido y nos siguen, disculpa que te lo diga así, pero metiéndonos a trancasos, por no decir otra palabra, los abusos desde un estado indolente, un estado insensible y un estado que inclusive no le importa, un gobierno, mejor dicho, un gobierno que no le importa a su gente, Nelson, porque estoy segura que Daniel Novoa no comprende, no sabe, no entiende que hay gente en su país, su pueblo, que pasa hambre todos los días.